Hola, Oscu, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Juan? Pues, Fino, la verdad, estábamos tratando de que yo fuera seductor, pero creo que me apacaste. ¿Entró Oscu? ¿Entró Oscu? ¿Y no dijeron nada? Ah, no, no. Eh, como los viejos tiempos. Escogiste el peor puto. ¿Qué hago no la de mapa? ¿Y nada de mapa de mierda para arrancar, boludo, el clásico? ¿Y por qué no me dijeron nada antes? ¿Por qué se quejan ahora? Porque lo suponíamos que iban a poner clásico. ¡Ya, cuide de gameplay, gameplay! Uy, eso tiene... ¡Qué rato! Que no se jugaba. Un buen Among Us, ¿no? ¡Oh, ya! Ya tan rápido, güey. A ver, dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué le hice, caballero? ¿Qué le hice? Disculpe. Ah, bueno, ese. Lo mató y ya, lo mató ante mí. No, no lo maté, no lo maté. Tú eres muy convincente el colombiano, la verdad. Yo soy niño. Yo soy lo que vivo este chibón, la loma. Chao. Chao, nos vemos. Tu defensa fue nefasta, amigo. La próxima vez, contratate un abogado o algo así, amigo. Que caiga pedazos. No, ese es mi cookie, eh. 100%. ¿Qué? ¿Por qué? Es por mi color, ¿verdad? Es por mi color. No, 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 no. Toma pedazo de mierda. No, es así. Estaba muerto en la puerta del reactor entrando. No puede ser. ¿Y viste algo más? He preguntado. No, no, no. Ya estaba cerrada la puerta. Acostumbras tú, Conter, a aplicar la famosa Kill Report, por lo que veo, ¿no? Sí, se puso nervioso, ¿eh? A ver, Conter, ¿qué viste? ¿Qué viste, Conter? Conter. Póreme, qué denso. De verdad, sí te... Qué malo eres, Conter. Este mapa es una mierda, ¿eh? Yo no sé por qué les gusta tanto este mapa. Este mapa es una mierda. A ver, Aldo. Reporta, Aldo. Aldo mató a Spring, creo. Venía yo de las turbinas y vi al azul que estaba limpiando la ventila. Yo también tenía la tarea de la ventila de limpiarla. Me metí a eléctrico porque tengo otras tareas, porque alguien puso un vergo de tareas, güey. Estaba el cuerpo del amarillo. Yo vi cerca de esa zona, fue al azul, la de Royal Metric, güey. No sé quién es Royal Metric. Sí, sí, sí. Es ni Saxel, es ni Saxel. Yo creo que a lo mejor fue un cambio a Fornas. ¿Fornas? Fornas, Fornas. Fornas, Fornas. Se puso nervioso, Juan, ¿eh? Se puso nervioso. Sí, Juan está nervioso. No, no, no. Que se puso el cuervo de... Cuervo, cuervo, cuervo. Cuervo, 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 cuervo. Se equivocó, se equivocó, votenlo, votenlo, votenlo. Estoy dudando. Vote en Aldo. ¿Cómo? Es broma, es broma. El que vote en Aldo es una mierda. Casi te sacan, Juan. Casi te sacan, Juan. Juan, te salvé porque vote por Aldo. Gracias, amigo. Creo que Royal Metric sí me quiere matar, ¿eh? Mira, 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 mira. Que me quiere matar Royal Metric, ¿eh? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Señores. 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 ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! El puto pelicangue. Mató y reportó. Mató y reportó. Yo vi que te estaba acercando a los mamabicho. ¡No, cállate! ¡No, sí fue el Mariana, eh! Sí fue el Mariana. Yo también creo que es Mariana. Muchachos, ¿quién le tenía rabia a Juan? Mariana. Mariana, Mariana. Lo ha querido silenciar, ¿eh? Yo creo que es Mariana. Yo creo que es Mariana. Porque eres colombiana, ¿no? Porque eres colombiana, ¿no? Porque eres colombiana, ¿no? Si no eres Mariana, me sacan. Listo, ya. Es Mariana y el otro es alto. No, Mariana, Mariana. No, es que... Dale, dale. ¡Órale, hijo de... ¡Óroficón! Sí. ¡Hace... ¡Órale, culero! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Venga, rega, güey! ¡Ojo con pelicangue! ¡Peli, peli, 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 peli! Se está haciendo bien pendejo el peli, güey. Sí, sí, sí. Peli se está haciendo pendejo. Hola. Bueno. Hola. Buenas. Les comento, la verdad es que estaba oscuro y solo vi un cuerpo sin vida en las cámaras. Ya, eso. No tengo nada más que decir porque no vi a nadie. Ah, bueno, no. Espera, ¿sabes qué? Me iba a dejar a Royalmetre. Ya, es ella. Sí, es ella. Sí, es ella. Sí, es ella. Sí, sí, sí. Mira, no, no. A ver, ¿tuvo que ser Amy Cookies o ella? Porque con el pelicangue y Glove lo estábamos juntos, técnicamente. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí es ella. Creo que sí. Bueno, lo intentamos, ni Saster. ¡Dios mío! Mariana, la contra puta de tu madre, boludo. Dos partidas que tengo en el gameplay. ¡No! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, primo! ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo sentiste el pene, eh? Mariana, solamente te voy a decir una cosa. Lo que hiciste fue un acto de egoísmo y rabia. Ajá. Me debería echar a perder una partida con tal de matarte culero. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Oh, Dios mío! Amigos. Amigos. No puedo con la tarjeta. No puedo con la tarjeta, de verdad. No puedo. Contra y yo no somos. Yo porque estuve media hora con la tarjeta y Contra estaba al lado mío. En mi cookies. ¿Dónde estabas y con quién? Yo estaba en... Bueno, justo estaba en enfermería. Eh, pero yo tengo escáner de nuevo, eh. Ay, ay, ay. La del pinche escáner, cabrón, ¿no? Esa es la forma de... Tengo escáner, güey. Tengo escáner. Muy ansiosa. ¿Pero qué hago? Pero si tengo escáner para que me vean. ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio? Me llamo Emi y tengo escáner. Es que suena muy falso la del escáner. Sí, suena un poco falso. Aunque sonó más falso el hecho de que ni Sackster dijera eso, eh, la verdad. Sí. Yo espero que no me hayan botado. ¡Uy, la cuesta! ¡Oh, la mierda! Así la sacan. Se van a arrepentir. Oigan. Ok, vamos de nuevo con la tarjeta. ¡No! Amigos, no puedo. Amigos, de verdad. ¡Amigos, no puedo! El asesino, por favor, mátame. Estoy en la administración. Mátame, mátame. No puedo. No puedo con la tarjeta. Mátame, mátame. Cuando quieras, ven y mátame. A ver, pelican grave. Sé quién es. A ver, a mí la partida pasada me pareció bastante raro que hubiesen dos cuerpos muertos y Sprint de la nada utilizar el botón. Si o qué, para mí eso fue una... Escúchame una cosa. Chupaporongas de mierda. ¿Cómo mierda voy a apretar el botón? Si hay dos cuerpos y el pulldown se metió. Cuando vi el cuerpo, al lado del cuerpo estaba Sprint. Y siguió derecho para abajo. O sea, no hizo nada. No lo... Verifico que Sprint pasó por el mismo lado que Pelican. No era el orto, pedazo de pelotudo. Para mí es Pelicanxar y ojo. Si no es Pelicanxar. Si no es Pelicanxar y ojo. ¡Solo dos pelotudos! ¡Mierda, cómame la verga! Chao. Pero si no es, eh. Si no es, es Pelicanxar. Si no es... ¡No hice nada! Ok, voy a ir nuevo con la tarjeta. Amigos, es que no funciona. ¡No puede ser! Amigos, no funciona la tarjeta. Está buggeada. No pasa nada, ¿no? Sí, pasó algo. Y es que para mí es Pelicanxar el primero que dijo... ¿Qué? ¿Por qué? Lo acusaste, lo acusaste y no era. Yo lo acusé. O sea, traicioné a Sprint por eso mismo. Pero porque yo sé que fue uno de los dos. Tipo, yo vi primero salir a Sprint y después a Pelicanxar. Y cuando... Oscu, vos estabas en cámaras. Y cuando reportó, de hecho, yo pensé que era Pelicanxar. Oscu, pero escúchame. Si no fue Sprint, ¿por qué putas no reportó el cuerpo? Él siguió, siguió derecho hacia abajo y el cuerpo estaba a un lado. No se hubiera enojado tanto cuando lo votamos diciendo... Obviamente está actuando, Oscu. Obviamente está actuando. Sí, era una actuación, ¿eh? Nisa sé que no es. Y la verdad, yo creo que eso es bobo, bro. ¿Por qué dices que Nisa no es? ¿Por qué dices que Nisa no es? No soy yo. Porque en la primera ronda de todas la vi ahí fingiendo una misión. Y es demasiado a nivel bajo como para estar fingiendo una misión. A ver, Oscu, no te lo tomes como un ataque. Pero ¿por qué no eres tú? Solamente dame un motivo. Porque Pelicanxar me vio y no me culpó en el primer punto. Además... Ah, bueno, pará, pará, me olvidé la razón por la que tendría que haber votado a Pelicanxar en la partida anterior y no ahora. Y es que lo voy haciendo una misión y tardó dos segundos. O sea... Porque soy estúpido. ¿Qué? No tiene sentido. Porque soy muy inteligente. Porque si no es el canje, ¿qué eres? ¡Yo lo soy! ¡Imbéciles! Verga, si no es convención. ¡Qué malo atable, inocente! Siento que sí es Oscu, ¿eh? Yo te prometo que no soy. Y Nisa no es. No, Nisa sí es. Es Oscu. No, no, no. Es Oscu. Ok, otra vez con la tarjeta. Mátenme aquí. ¡Gracias! Es Gloglo. Somos compañeros de trabajo, ¿eh? ¡Ah! No, mamá. ¡Gracias! ¡Tienes una rata! ¡Sos un pelotudo, hermano! ¡Sos un pelotudo, hermano! ¡Hor dije que es Gloglo! ¡Ay, mi carajo, si vas a ir a hacer nada! Pues yo estaba confiadísimo de que no era Gloglo. ¡Gloglo! Por chivato. ¿Eh? Espera, 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 espera. Es que... ¡Mi sax... ¡Estaba desmuteado! ¡Estaba desmuteado! ¡Sí, sí, sí, sí fue ella, güey! ¿Consideras tú que el sprint es un chivato? A ver... ¡No se cayó en la careta! ¡Pues claro que sí, tío! Mira, sprint al voto. ¡Vota, Isaacster! ¡Vótate, bótate! ¡Vótame, bótame! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Me gusta la honestidad! Estaba desmuteada, güey. ¿Qué tal, maestro? A ver... ¿Ok? En mi cookies, este... Antes, mucho antes de reportar el cuerpo de sprint, entró a electricidad e hizo la tarea de los cables. Ahorita regresé yo a electricidad porque no he hecho mis tareas ahí. Y en mi cookie, misteriosamente, regresa a hacer la misma tarea. Se paró exactamente donde mismo. Bueno, puede ser que no la haya terminado la primera vez igual también, ¿eh? Ah, sí la terminó porque se tardó un chingo, güey. En reportar el cuerpo se tardaron un vergo. Al tiempo que yo la vi en electricidad y la estaba haciendo, güey. Por eso yo entré. Entonces, qué raro que mi cookies regrese a hacer la misma tarea dos veces, güey. ¿Qué pedo? Vamos a concederle la palabra a emicookies que se defienda. Emi, defiéndete, por favor. ¡No tengo pruebas! ¡Puta madre, Emi! ¡Voten, voten, 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 voten! ¡No tengo pruebas tampoco! ¡Vamos a echar, aquí, vamos a echar! ¡Güey, ¿por qué te fijas en eso? ¿Por qué te fijas en juego no? ¡A mí! ¡No se está matando y yo no voy a dejar que maten! ¡Qué verga! ¡Eso, eso, bien al rubio! ¡Viene ahí, loco, bien ahí, loco! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos! Y los aplausos para mí, bueno, yo me morí. Tú te moriste por chivato. Pues... Gracias por aceptar la invitación. Un gusto jugar con ustedes. Muchas gracias. Uy, gracias. Gracias. No, 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 no. Gracias por invitar, la verdad. O sea... Adiós, adiós, adiós. Le doy 10 mil bits. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!